Hola que tal, como estáis llevando el jueves A ver, estoy por Vic Álvaro Y tengo por aquí unos materiales que os voy a enseñar Para el directo de mañana Ver si os apetece saber más sobre unos o sobre otros Así que os voy a ir enseñando materiales y os pongo encuesta, ¿vale? Pues tenemos por aquí bloques de construcciones Que yo creo que esto casi todo el mundo tenemos en casa O algo parecido Y también cacharritos de cocinitas A ver, ¿os apetecen de estas dos cosas? ¿Qué os apetece más? Vale, tenemos también pizarra Que seguro que tenéis por casa Cualquier pizarra de cualquier tipo Y cuentos A ver, ¿de esto qué ganaría? Y luego por aquí también, por ejemplo, tenemos puzles y pintura O pintura para dedos Cualquier tipo quizá de pintura Así que también os lo dejo por aquí Y bueno, pues vamos preparándonos para mañana ¡Hasta luego! Si tenéis cualquier juguete por casa Y queréis saber qué usos le podéis dar Dejádmelo en esta cajita Y os contamos mañana en el directo